Como su nombre lo dice, el clima tropical se da en los trópicos, es decir, entre los trópicos de cáncer y de capricornio. El clima tropical es un tipo de clima que se caracteriza por ser cálido durante todo el año y por tener una alta humedad. Este clima se encuentra principalmente en regiones cercanas al ecuador, donde los rayos del sol son más directos y generan una mayor cantidad de calor y se divide en dos tipos principales, tropical húmedo y tropical seco. Algunas características del clima tropical son las temperaturas altas. En el clima tropical las temperaturas suelen ser altas durante todo el año, con poca variación entre estaciones. Eso significa que hace calor tanto en verano como en invierno. Su elevada humedad. La humedad en el clima tropical es muy alta. Esto se debe a la cercanía del clima tropical al ecuador, donde la evaporación del agua es constante. Las estaciones marcadas por lluvias. En lugar de tener estaciones claramente definidas como invierno y verano, el clima tropical se caracteriza por tener estaciones de lluvias y estaciones secas. En el clima tropical húmedo hay una estación lluviosa prolongada con lluvias abundantes, mientras que en el clima tropical seco las lluvias son escasas y hay una marcada estación seca. La diversidad biológica. Debido a las condiciones climáticas favorables, existe una gran biodiversidad de flora y fauna, entre otras características. En el clima tropical la flora se caracteriza por árboles altos y densos con una gran variedad de especies, como la caoba, el ébano, la ceiba, el cedro, palmeras, bambú y también árboles frutales como el de mango. Además de plantas tropicales como el plátano, la piña, la papaya, entre otros. En el clima tropical, en su fauna, podemos encontrar animales terrestres como el jaguar, el tigre, el elefante, el león, el chimpancé y el perezoso. Animales acuáticos tales como el pez payaso y el delfín. Aves como las guacamayas, tucanes, loros, colibríes y el águila arpía. Reptiles y anfibios como la anaconda, la boa constrictor, cocodrilos, ranas y diversas especies de tortugas. Insectos como las mariposas tropicales, escarabajos, hormigas cortadoras de hojas y libélulas, entre muchos, muchos otros. A continuación mencionamos algunos ejemplos de lugares con clima tropical, la selva amazónica en América del Sur, la cuenca del Congo en África y también en África países como Nigeria y Costa de Marfil tienen regiones con clima tropical. El sudeste de Asia, incluyendo países como Tailandia, Malasia e Indonesia. Las islas del Caribe también tienen un clima tropical, como Jamaica o República Dominicana, entre otros ejemplos. En resumen, el clima tropical se caracteriza por ser cálido durante todo el año, con altas temperaturas y humedad. Además, puede tener estaciones de lluvias y sequías y se encuentra principalmente en regiones cercanas al Ecuador entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Y es importante destacar que la biodiversidad en esos ecosistemas es enorme y proporciona un hábitat vital para muchas especies de plantas y animales. Interesante, ¿no? ¡Geografiando! Muchas gracias por ver este video, espero te haya sido de utilidad y hayas aprendido mucho. No olvides suscribirte al canal, dar manita arriba, activar notificaciones y compartir con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.